Vamos a grabar, ¿ya? Listo, muchachos. Buenas noches con todos. Vamos a escuchar a nuestro compañero Stanley sobre un tema muchísimo importante que se va a manejar bastante en toda su vida o en toda la carrera odontológica sobre la clasificación internacional de las enfermedades CIE y en su división 10, ¿no? Cuando se trata de odontología. Vamos. Empezamos, entonces. Esta es tu lección de recuperación de puntos en la lección pasada, ¿no? Sí, profe. Listo. Vamos, te escucho. Buenas noches. Primeramente con todos los compañeros y buenas noches, profe. A continuación les voy a hablar sobre la clasificación internacional de las enfermedades ICD décima. Enfermedades de la boca y dientes del K000 al K008 y sus subdivisiones. Como primero tenemos el K000, trastornos del desarrollo y la erupción de los dientes. A continuación les voy a leer las subdivisiones que encontré del K000. Tenemos como primera, tenemos la anodoncia, tenemos los dientes supernumerarios, tenemos los dientes molteados, tenemos la alteración en la formación dentaria, el síndrome de erupción dentaria, alteraciones en la erupción dentaria. También tenemos otras, pero por falta de tiempo no las puse, así que a continuación les voy a leer. Tenemos el síndrome... A ver, un ratito, un momentito. A ver, déjame explicar esto rapidito, ¿ya? A ver, primero, ¿qué son las clasificaciones? Bueno, es CIE, no es ICD, es CIE. C, a ver, no sé si... La C de clasificación internacional ahí, y enfermedades es CIE10, no es ICD, ¿ya? Esto de aquí es una clasificación internacional, como no me lo dicen, ¿no? O sea, si ustedes van a otro país con estos códigos, los van a reconocer qué patología tienen. No es lo mismo decir aquí un calce, que es ir allá una restauración con Composite, que así lo entienden otros países. Asimismo en las enfermedades, para no tener ese problema, están estandarizadas, ¿no? Y por eso están las clasificaciones de enfermedades. Empezamos que para odontología es la letra K, con eso empezamos. Y vienen los códigos desde el cero hasta donde va a explicar su compañero. Es K0.0 anodoncia, K0.1 dientes supernumerarios, K0.2 dientes moteados, y así va aumentando, porque código 0 es de trastorno de desarrollo y erupción de dientes, ¿sí? Creo que ahí está un poquito mejor explicado, compañeros, ¿se escuchan? Sí, doctor. Ya listo. Entonces continuemos, Stanley. Ya. A continuación les voy a dar un pequeño concepto de los trastornos del desarrollo y la erupción de los dientes. Son alteraciones que ocurren durante la formación de la lámina dental, la cual da origen al germen dental. Sería el concepto. Y ahí tenemos las subdivisiones que les dije anteriormente. A continuación tenemos el K0.1, que son los dientes incluidos e impactos. Los dientes incluidos e impactos, también conocidos como retenidos o impactados, son aquellas piezas dentales que no han erupcionado durante el periodo habitual. permanecen en el interior del hueso maxilar de forma parcial o completa, a pesar de haberse formado totalmente. Aquí tenemos las subdivisiones que son el K0.1.0, son los dientes incluidos. También tenemos el K0.1, que son los dientes impactados. Estas dos serían en el K0.1, de dientes incluidos e impactados. Tenemos, a continuación tenemos el K0.2, que se trata de las caries dental. Les voy a dar un concepto de las caries dental. Las enfermedades más comunes de la boca es las caries, conocida vulgarmente como picadura de muelas y dientes. Esta enfermedad consiste en la destrucción parcial o total del esmalte y la dentina. A continuación tenemos... A ver, una preguntita. A ver, dice, tenemos en el código K02.1, dice caries de dentina. ¿Qué es la dentina? La dentina... ¿La dentina es el esmalte que protege ya como sería al encía interior? No, a ver. Esmalte y dentina son dos tejidos muy diferentes. Dentina es el tejido del diente que está por debajo del esmalte. Es lo que le da el color amarillento al diente. Porque el esmalte es un colorcito opalescente, es como transparente verdoso. Así es el color del esmalte dentario. Es uno de los tejidos que están presentes en el diente, que lo recubren. Ahora vemos ahí cuántos dientes tiene ese paciente que está ahí. ¿Cuál de la dentina? Ajá. Están cuatro. Cuatro dientes. A ver, tiene... A ver, ¿cuántos dientes vemos ahí? ¿Dañado la dentina o sano? Bueno, aquí se ve que está dañado el esmalte y la dentina. En donde está caries de la dentina. A ver, ahí están los molares, que sería el... ¿Este paciente es un adulto o un menor? Un menor. ¿Por qué? Porque parece que solo tiene el primer premolar y los dos molares. No. Es un menor, sí. Característico de los menores que no tienen premolares. Eso es. Después del canino, se supone que vendrían los premolares. Otra característica. Los dientes están muy separados y muy chiquitos. Y estos dientecitos tienen un color más aclarado que los dientes permanentes. Son mucho más blanquitos. Otra característica. La forma de estos molares, el primer molar, es mucho más pequeño que el segundo molar. En dientes permanentes, son a la par o el primer molar es más grande. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta eso. Bien, sigamos. Vamos, que tienes 10 minutos más. Ya. También les voy a dar otras subdivisiones de la caries dental. Las caries dental, como teníamos las caries limitadas al esmalte, caries de la dentina, caries del cemento, caries dentarias de la dentina, odontoclasia, otras caries dentales, caries dental, no especiofocada. No especificada. Especificada. Sí, no especificada. ¿Ya? Ya, sería eso del K00.2. Ya, vamos, sigue. Ya, acá tenemos el K00.3, que se trata de otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes. Les voy a dar un concepto. Una de las enfermedades más comunes en la boca es la caries, conocida vulgarmente como picadura de muelas y dientes. Esta enfermedad consiste en la destrucción parcial o total del esmalte y la dentina. Aquí tenemos el K00.3.0. Ya, a ver, esta de aquí, estas, el K00.3 habla sobre otras enfermedades tejidos duros de los dientes. Aquí hay caries. ¿Esto es producido por caries también? Sí. No. Estas otras, por eso se llama otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes. Esto de aquí indica que fuera de las caries, porque ya hablamos en el relato anterior, hablamos de que eran caries, ¿no? O sea, K002 es caries, ¿ya? Entonces, esta de aquí dice otras enfermedades, o sea, fuera de caries. En esta de aquí se refiere a que estas son provocadas por factores externos. Entre esos está la atrición, la abrasión, la erosión, ¿ya? Continúa. Ya. también les voy a dar otras, otras subdivisiones del K0.3. Tenemos la atricción excesiva de los dientes, abrasión de los dientes, erosión de los dientes, reabsorción patológica de los dientes, hipercementosis, anquilosis dental, depósitos en los dientes, cambios. ¿De cuál estamos hablando? ¿Qué código? Del K003. Ya. Ya. Y por aquí te faltan algunos. Y como último, enfermedad no especificada de los tejidos dentales duros, que sería como K003.9. K04.0, ¿no? Sí. Hablamos en... Hablar del K004. O sea, recapitulemos. A ver, todos presten atención que recuerden, bueno, les voy a decir algo. A mí me sorprendieron bastante las calificaciones de ustedes el día martes. Porque todas las preguntas que ustedes respondieron y algunas respondieron mal en su mayoría fueron las mismas preguntas que yo les hice a los muchachos mientras exponían. Esa, esa ayudita les hice solamente para ver si estaban tomando atención. Y parece que no, porque si no hubieran respondido bien. Cada preguntita que yo hago, recuerden que puede ir a los exámenes. ¿Por qué? Porque son preguntas hechas por mí, por algo que yo quiero que entiendan. Claro, entonces, con esto ¿qué quiero decir? Que por favor le tomen en cuenta, tomen en cuenta cada cosita que yo les pregunte para que la apunten y que de cierta manera la tengan presente al momento de tomar la lección. De las 11 preguntas creo que tomé que fueron, creo que fueron 11. De las 11, 6 fueron que le hice a los muchachos. bien, entonces yo te voy a hacer una explicación, una aclaración. Si hablamos entonces, regresa a las diapositivas, regresa, te dice que avance, ¿ya? Entonces hablamos, regresa, K00, trata sobre formas del desarrollo, que también trata del desarrollo y de reducción de los dientes, ¿no? Entonces aquí vamos a ver todos estos, anodoncia, supernumerario, formación, erupción, aquí en erupción, en K00.4 vemos aquí un síndrome de erupción, ¿por qué? Porque aquí vemos una tremenda retención del diente por un tejido duro de la encía o puede ser hasta hueso y tanto sí que se ha inflamado el tejido pericoronario, ¿ya? En la alteración de la erupción dentaria vemos también aquí una fusión dentaria o una germinación. Vamos, vamos a la siguiente. Esos son trastores de desarrollo y de reducción. Ahora, en K00.1 entonces hablamos de las posiciones de los dientes, aquí involucran bastante los terceros molares, ¿no? Tenemos aquí la posición del canino, la posición de los molares, dientes incluidos, dientes impactados, más o menos, eso pueden imaginarse lo que significa K00.1. Es decir, si vamos a hablar de un diagnóstico de una patología o una enfermedad dental, pues, un trastorno dental, entonces hablamos de un K0.1, cuando vemos un diente que está mal posicionado, K0.1. ¿Ya? Ahora, vamos con caries. Cuando hablamos de caries, ya sabemos que tenemos que hablar de un código 0.02. ¿Ya? O sea, si decimos caries, allá, ahí hay un K02. Ejemplo, en la ficha clínica redactamos pieza número 16, K02.1, porque se ha ido la caries dental hacia dentina, ha avanzado bastante, ya no es solamente esmalte, ya no es arribita nomás. Entonces, así, que cuando hablemos de caries, hablamos de un K0.2. Continúa la otra, la otra, la otra diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, K0.3, hablamos de enfermedades de los dientes no relacionadas a las caries, es decir, atrición, atrición se da cuando mastican muy duro, cuando raspan los dientes, el hermoso bruxismo. Abración generalmente se produce por el cepillado, por el cepillado extremo, más la masticación, cuando no hay molares en la parte posterior, casualmente esta imagen lo indica, no hay molares en la parte posterior y lo que toca es, bueno, pues masticar con los dientes delante que no fueron creados para masticar, entonces se va desgastando la partecita de los pollitos de los dientes porque existe una flexión, ¿ya? Erosión de los dientes, generalmente estas erosiones se ven como olas en la cara vestibular de los dientes debido a agentes externos como por ejemplo el limón, la cola, el gas de la cola, eso produce, desgasta los dientes. Bien, eso para hablar de otros atones de los dientes fuera de las caries. Ahora, K0.4, hablábamos de enfermedades de la pulpa, ya nos vamos más adentro del diente. Hablamos ahí ya de las enfermedades directamente ya del nerviosito, ¿no? Entonces, continúa. Perdón. Continúa. A ver, aquí tenemos la pulpitis. La pulpitis, aquí, bueno, esto no es solo una pulpitis, ¿no? Aquí ya vemos una hiperplasia de pulpa, la pulpa, ¿no? En la imagen, la primera imagen a la izquierda donde dice pulpitis, ¿ya? Y vemos que se ha hinchado la pulpa y ha sobresalido. En la parte de la derecha vemos una necrosis pulpa. ¿Por qué se hizo negro el diente? Porque adentro del nervio se ha necrosado, se hizo, se pudrió el nervio. ¿Y qué sucede cuando, cuando se, se pudre el nervio? Se torna ese color, ¿no? Porque todo lo que está dentro del diente termina diagnosticando el color hacia afuera, hacia la parte del diente en donde se ve, ¿no? La dentina y el esmalte. ¿Ya? Entonces, acá vemos que hace el punto 2 de generación de la pulpa, sí, si ven que de principio de esta imagen que está aquí a la derecha, dice de generación de la pulpa, el primer diente de la radiografía de la izquierda, se ve que dentro hay un espacio negrito que va desde la corona hasta la raíz al fondo. Eso indica que está gruesito el nervio. Ya en la segunda, la que está al ladito, a la derecha, vemos que ya va más angosto, en la otra más angosto, en la otra tan angosto y en la otra desaparición. Eso se da por edad. ¿Ya? Sigamos. Continúa la siguiente diapositiva. Continúo yo. Sí, continúa. Ya, a continuación vamos a hablar sobre el K005 que se trata de la gingivitis y enfermedades periodontales. La gingivitis es una forma frecuente y leve de enfermedad de las encías que causan irritación, enrojecimiento e hinchazón de la parte de las encías que rodea la base de los dientes. Aquí tenemos unas imágenes de la gingivitis aguda, la gingivitis crónica y la periodintis aguda. Periodontitis. Periodontitis aguda, sí. Ya, y también les voy a dar otras subdivisiones que consulté. Tenemos la periodontosis, otras enfermedades periodontales, enfermedad del periodonto no especializada. Sería eso del K005. Ya, entonces cuando hablamos de K05 hablamos de enfermedades ya de la encía, del tejido de sostén del diente. La imagen K.2 periodontitis aguda no tiene nada que ver, esa imagen está mal. Esa imagen a la derecha, a la derecha, esa no tiene nada que ver porque eso ahí está mostrando unas erosiones. Eso no es. Y esa dentina que está ahí es una dentina esclerótica, lo que se ve aquí en el diente en el incisivo lateral, en el cuellito, se ve negrito, ya, eso es dentina esclerótica. Hiperplasia gingival, sí, está bien, eso sí. Ya cuando hablamos de la encía y de la zona de déntula, ya aquí hablamos de dentulismo, o sea, de cuando ya no hay un diente. K0.6, retracción gingival, ya, hiperplasia gingival, K0.2, lesiones en sí y en déntulos, avancemos. K0.6, dentofaciales, esto es ya lo que es relación diente maxilar, ya que casi esto no tratamos más que cuando es ortodoncia. Ya, exfoliación de los dientes debido a causas sistemáticas, exfoliación es extracción, o sea, cuando hablamos de una extracción tenemos que tener conscientes que vamos a hacer extracción por un sentido, K0.8, ya, atrofia del reborde alveolar, paciente, aquí vemos un paciente que, bueno, como tiene todavía dos dientecitos se lo puede llamar paciente dentulo parcial todavía, ya, la imagen la imagen la imagen la derecha ya, ahí está raíz dental detenida, no, eso no es una raíz dental, ese es el tercer molar que está retenido completamente, la raíz dental retenida es cuando se ha perdido la corona, ya, se ha perdido la corona y queda por dentro ahí la raícita, entonces como se ha detenido ahí es que hay que sacarlo, bien, resumen, entonces todos estos códigos que hemos visto hoy día son los que vamos a utilizar para diagnosticar casos clínicos enfermedades, ¿no?, de cada paciente y apuntarlos en la ficha clínica que es el tema de hoy, listo, perfecto, vamos a ver, deja de proyectar por favor para calificarte, a ver, te voy a hacer solo una pregunta más, sería, déjame ver un ratito aquí tengo la pregunta de las enfermedades pulpares, ya, de las enfermedades pulpares que se pueden dar, ¿por qué se produciría una necrosis pulpares? ¿Tali? 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 ¿Escuchas? ¿Hola? ¿Sí me escuchan? ¿O me quedé sin audio? Sí, se escucha. Ah, ya. Bueno, parece que no pudo responder. Listo, tu recuperación era sobre cuatro. ¿Dónde estás? ¿Talm? Va a ser más dos. Tienes, tu lección fue de 6.75 más dos. Tienes 8.75. Listo. Bien, continuemos. ¿Alguien más va a exponer? ¿Alguien más va a exponer para recuperar? ¿O no? Para continuar con la clase, entonces. ¿Alguien más va a exponer? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo voy a exponer... Ya, listo. Proyecto, por favor. Gracias. 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 Empiece, por favor. Mi niña hermosa. Sí, buenas noches con todos. buenas noches. A ver, por favor, empiece. Sí, les voy a presentar las diferencias y eficacias de la... Inicia la presentación en PowerPoint, que está solamente mostrando la exposición. Lysen, disculpe que se me colgó el internet. Sí, sí, no te preocupes. Ya, ¿qué pasó? Aquí donde está el cuadrito, no más dele. Donde está el cuadrito, aquí abajo. Abajo, cerró la presentación. A ver, inicia, proyecta pantalla. Yo le indico cómo hacer. Proyecta pantalla. Proyecta la pantalla. Por favor, ya. hard start, ya. Mire, aquí abajo donde está... Ahí, ahí, ahí. Ahí dele. Eso es todo. Y le avanza con el teclado o con el mouse, le avanza con un clic. Empiece, por favor. Bueno, como son las diferentes eficacias de las diferentes vacunas del COVID-19, pues aquí tenemos las diferentes vacunas. ¿Qué pasa con las vacunas? Ahí ya. Este es el segundo, ¿no? Entonces, bueno, dice, las vacunas contra el coronavirus se desarrollan bajo estas tecnologías, así como son la Biotex, Moderna, la AstraZeneca, Sinovac, son algunas de las vacunas. pues esta técnica consiste en inyectar los fragmentos de ADN, de ARN, trayendo el ARN mensajero, en el cual crea proteínas para tener una... un buen anticuerpo para combatirlos. Eso sería su eficacia. A ver, le explico, esto de aquí, ¿cómo funciona? Esto de aquí, regrese, por favor. Hay vacunas que funcionan alterando la cadena de ARN mensajero, lo que hacen es que creen en las espículas que se llaman proteínas S, creen un sistema para que cuando se pegue el coronavirus, este no entre al núcleo de la célula, sino que se queda afuera y no le permite entrar. Eso es lo que hace la vacuna que funciona con ARN mensajero que generalmente es la de Pfizer-BioNTech y Moderna, a diferencia de las otras que ya va a explicar. Ajá, sí. Y eso crea anticuerpos, ¿no? Para crear esta proteína S, espículas, eso son creados mediante los anticuerpos. En pocas palabras, se crea un disfraz en la célula con espinas, pongámoslo así, con espinas, para que cuando venga el COVID, el original, se pinche y no se pegue. Así le puedo resumir. Ya, vamos con otra. Sí. Pues aquí tenemos algunas que es la vacuna la Moderna, Sinovac y AstraZeneca. Ajá. Ajá. Entonces, la Moderna, esta es un tipo, como dice, de ARN mensajero que crea las proteínas en el organismo para la cual se reconoce en el sistema y neutraliza con los anticuerpos. Esta tiene una efectividad del 95, digamos, del 92 al 91%, lo cual también está autorizada desde los 16 años en adelante hasta los 40, 50 años. Eso. ¿Qué más? la Sinovac en algunas ha sido el 100% en casos graves, la otra el 78% en leves y 50 en menos leves. También es en dos dosis. Igual se puede aplicar desde los 18 años. Esta está desarrollada con un impacto, es decir, con el, esta se le puede, como se decía, contrarrestar con el calor o con sustancias químicas. ¿Sí? Eso lo entendí. Esto dice que tiene, que está desarrollada con un virus inactivo, dice que... Ah, ya. Entonces, entonces, en pocas palabras, lo que hace la moderna, la BioNTech, lo que hace, o sea, las Pfizer, lo que hacen es crear esa disfraz que yo les puse el ejemplo. En cambio, la Sinovac lo que mandan es una información dentro de la célula del virus, pero ya desactivada para que éste cree anticuerpos y cuando venga el original diga, ah, no, ya estuve aquí, solo me, solo me uno, nada más. Esa es la diferencia, ¿no? La AstraZeneca, la AstraZeneca, vamos a escuchar la que dice su compañera, la AstraZeneca. Sí, esa se utiliza también con un tipo de virus, dice que transporta igual unas proteínas. De la misma manera, sí. Está demostrado que de esta manera es como lo, se podría decir lo más certero a ser, pero, ¿por qué la moderna y la Pfizer es mejor? Porque simplemente lo que alteran es la célula que cree estas espículas que la proteína S, ¿no? Que las cree para que ya no entre para nada. Por eso es que dicen que es más efectiva. También la otra sí entra porque le están inyectando el virus, pero desactivado, como se podría decir. Por eso es que hay algunas personas que sienten problemas y otras que no sienten estragos, ¿no? Sigamos entonces. sí, sí, justo aquí dice, entonces la moderna dice, se inyecta en pequeños fragmentos de ARN, produciendo las proteínas y generando anticuerpos. La Sinovac es un virus inactivo, dice que en el cuerpo no nos puede causar infección. en la vacuna. Claro, una cosa, una cosa es infección y otra es padecer la infección, ¿no? O sea, cuando hablamos de infección es que nos está dando, es otra que nos puede afectar, que es una afección, ¿no? Algo distinto. Exacto. Ya, entonces sigamos. La otra, creo que ahí termina, ¿no? La AstraZeneca es vuelta adenovirus, dice, en cambio esta se transporta por medio de la proteína igual en la superficie del patógeno y lo neutraliza. Ajá, este en cambio transforma en el virus, lo transforma en la AstraZeneca, lo transforman y lo inyectan en la célula, en el núcleo de la célula. Ya, entonces, continúe. Eso es todo. Muy bien, perfecto. Entonces, nos hemos, nos hemos informado un poquito para que ya se quite esa mente de que una es mejor, que otra es peor, que esta no. Tengan confianza de que todas estas cosas están bien. Muy aparte de lo que digan que a veces de la Pfizer dicen que no, que la Pfizer es la mejor cita, pero en otros lados están diciendo que nos están inyectando VIH. Entonces, imagínense, no, 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 no. Lo que nos queda es confiar hasta ahora en la ciencia humana, más que todo, para combatir estos tipos de virus que yo consideraría que también son creados por humanos. O sea, esto fue dado, no fue espontáneo. Yo, eso es una creencia mía, pero allá hay muchas teorías, ¿no? muy bien, deja de proyectar, te voy a poner la nota, tienes, tienes cuatro, ¿ya? Sobre cuatro, ya, deja de proyectar para poderte poner la nota en el sistema. Entonces, sería, ¿qué es Paz, Pozo, Diana? Tienes de cuatro setenta y cinco, tienes ocho setenta y cinco. Ya, listo, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Para continuar con la clase? Bien. Entonces, voy a proyectar yo. Les estaba contando a los muchachos que estoy un poquito, estaba un poquito confuso como, por esto de las, de las, de las clases, cómo iban a ser. Pensé que teníamos ocho meses para clase y dos meses para práctica de ustedes, pero han sido seis meses para clases y dos prácticas de ustedes. Entonces, tenemos seis meses para dar y recién vamos a partir del módulo dos, que hoy día pienso partir al otro módulo, al tres, para ir avanzando, porque si no, nos quedamos cortísimos de tiempo y los otros temas son muy extensos. Bien, vamos a hablar en odontología sobre base de datos en odontología. Este es el módulo dos. Ya hablamos sobre qué, de cómo debemos comportarnos dentro del área. Debemos saber qué es lo que, lo que tenemos que hacer como auxiliares en odontología, ya sabemos nuestros puestos. Ahora vamos a irnos un poquito más adentro sobre la base de datos en odontología. ¿Qué se refiere a base de datos en odontología? Ficha clínica, información, sistema, paciente, información nacional, Ministerio de Salud Pública, formulario 033, que es en el cual donde vamos a anotar todos los detalles y las cosas que le pasen al paciente. ¿Qué es la historia o ficha clínica? Documento médico legal. ¿Por qué es un documento médico legal? A ver, por 025, ¿quién me responde? ¿Por qué es un documento médico legal? Es un documento médico legal porque, o sea, yo pienso que como dice legal, es algo que nosotros vamos a imaginar en los datos del paciente, algo que va a ser enviado a una página donde se puede registrar. Sí, pero no. vamos, ¿alguien más? Tal vez en caso de que tengamos algún problema con un paciente, ese es nuestro respaldo. Perfecto, eso es, netamente eso es. Otra razón, 025, Enrique, ¿no? Sí, Doc. Ya. ¿Solo le puedo dar el médico por ser profesional? ¿Cómo? No entendí. O sea, ¿solo el médico tiene, por su título, puede dar este? No, no, eso yo también puedo practicar y coger y pedirle los datos a un paciente si me los quiere dar alguna hora. Dígame. Tal vez desde el registro de todas las atenciones que ha tenido el paciente y así poder saber cuál es su, yo qué sé, alguna enfermedad o alguna patología que ha tenido. ya, sí, pero ¿para qué? ¿Por qué es médico legal? Legal, esa palabra legal. O sea, observen un poquito la imagen que tengo ahí. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué notan? Aparecen los dientes de un muerto. De un muerto, ¿no? Y se los ve que están calcinados esos dientes. ¿Qué dice la última parte aquí? Forma parte de la odontología legal y forense apta para reconocimiento de fallecidos en circunstancias no determinantes previas. ¿Qué quiere decir circunstancias no determinantes previas? Circunstancias que no hemos determinado, es decir, no sabemos cómo murió ni quién es y tenemos un diente aquí. ¿Ya? Pongamos que yo voy yo voy al odontólogo hoy día. ¿Ya? Me hago mi mi corona de porcelano o en este caso que está aquí es una restauración provisional que le han puesto aquí una pastita. De esa restauración provisional ya tengo registro yo en la ficha clínica. Entonces encuentran un muertito un muertito por la perimetral aquí en Ecuador que es famoso encuentran un muertito calcinado no saben quién es simplemente le preguntan a los familiares ¿a dónde fue? No, es que miren familiar desaparecido no aparece dice señora encontramos un muerto por acá o dice ¿y qué hacía su hijo? No, unos días antes fue al odontólogo ¿cuál odontólogo? El de la el de el de Guayaquil en los Eibos allá vamos a ver vienen acá ¿cómo está doctor? buenas disculpe ¿usted atendió a un paciente de nombre tal 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 tal? Sí yo le atendí pongamos nombre es tal y ya ya por favor ayúdenme con la ficha clínica de ese paciente porque está desaparecido y encontramos un cuerpo quemado calcinado entonces no sabemos si es él entonces queremos ver con los registros dentarios bueno yo le muestro y efectivamente en el cincismo central inferior tiene una restauración igualita de esa ya me enseñan las fotos y digo sí exactamente ese es ¿qué hicimos ahí? un aporte odontológico legal y forense entonces por eso aparte de lo que dijo que nos podemos salvar de cualquier responsabilidad con lo que dijo el compañero Enríquez también podemos reconocer a personas muertas con este documento o sea es importantísimo ya muy aparte de que hay que hacer firmar todo lo que se le procede continuemos entonces ya expliqué esta parte base de datos interna esto es una muestra de lo que yo tengo aquí en mi consultorio ¿cómo me manejo? yo me manejo con el mismo sistema que les estoy manejando a ustedes las asistencias las calificaciones en línea donde ustedes pueden verlo ya aquí viene el odontólogo aquí trabajamos dos odontólogos agendamos nuestros pacientes ponemos en el espacio de la hora ponemos qué hacemos y si pueden ver aquí donde dice Tomalá Inés, Alexandra ficha de clínica número 139 Calce y J es del operador que es Juan José que trabaja aquí ya y aquí dice en el lunes dice Lucía Lord ficha número 266 extracción F Fernando soy yo ¿no? así tengo yo organizado mis citas para pacientes pero eso es mi cita ¿no? esta es una base de datos interna aquí también tenemos este es un formulario SO3 digital que es es muy 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 importante que lo tengan es la misma ficha clínica que ustedes tienen en físico que ya les voy a mostrar y les voy a proyectar cuál es pero hecha en digital ya les voy a les voy a pasar una muestra para que observen cómo es voy a compartir pantalla aquí voy a compartir pantalla pero para que vean directamente cómo tengo yo bien vamos a ir aquí esta cosa ¿cómo van esas cosas? no sé cómo cómo sacar esta cosa interfiere ay ya entonces aquí tenemos vamos a ir con hombres alcanzan a ver ¿no? ¿sí? ¿sí están? ¿sí? ya miren aquí tenemos todo lo de la ficha clínica lo tengo aquí a este paciente signos vitales que son el sistema estomato magnético lo mismo el odontograma que también vamos a aprender en este capítulo ¿ya? y índices de salud bucal todo exactamente como está en la ficha tratamientos y aparte en la parte aquí abajo se le ingresa una fotografía de lo que se le hace ¿no? este es un paciente de los primeritos que yo tenía están organizándolo todavía los están ingresando aquí dice quien los atendió don Cirilo Ochoa soy el paciente quien los atendió la fecha la última actualización ¿no? de esa manera manejamos aquí aquí las fichas clínicas eso lo hago yo pero hay consultorios que lo hacen distinto ¿ya? entonces una vez sabiendo eso ustedes lo que hacen es simplemente pues regirse lo que diga el consultorio ¿ya? preguntas hasta ahí vea que vamos a ir avanzando rapidito preguntas ¿ninguna? bien ahora si vamos con base de datos nacional esta es la ficha clínica esta es la famosísima ficha clínica en esta ficha clínica vemos la famosísima el famosísimo formulario 033 del Ministerio de Salud Pública en el cual en la parte de arriba vamos a ver que dice establecimiento y vamos a poner el nombre del establecimiento aquí vamos a poner el nombre apellidos sexo MOF M masculino F femenino edad y número de historia clínica yo personalmente encima de esta en la parte de acá arriba en la parte de arriba por allá por allá yo pongo el número de teléfono y el número de cédula para tenerlo claro con esta ficha que está aquí ustedes se van a manejar prácticamente toda la vida odontológica toda la vida médica para todos todas las áreas médicas existen diferentes fichas esta es para odontología vemos que dice menores de un año cuatro años cinco años cinco catorce años y así y esto tenemos que marcar tal cual es en caso de que sea mujer se le pone embarazada sí o no se le da un visto y se le pone la edad aquí se le da doble visto solo para mujeres eso motivo de consulta cuando hablamos motivo de consulta aquí vamos a poner tal cual como dice el paciente y al lado entre paréntesis ponemos nuestras palabras por ejemplo el paciente dice me duele la muela entonces ¿qué ponemos nosotros al lado? ponemos pulpitis irreversible K04 ¿ya? enfermedad o problema actual aquí vamos a poner todo lo que siente el paciente nosotros debemos tener un puesto aquí dice registra síntomas pone cronología que cuando le da localización en donde le da si le da general o localizado características si es lancinante si es palpitante si es al estímulo intensidad ¿cuánto? se le pregunta del 1 al 5 ¿cuánto duele? la escala de Eva se preguntan también las causas síntomas asociados si no tiene nada se le escribe asintomático en la parte izquierda se le escribe aquí asintomático y si es que si tiene algo se le pone sintomático y aparte se le describe cada cosita de este lado ¿me expliqué o no me expliqué? ¿está hasta ahí entendido? a ver voy a a llamar a uno a ver este voy a llamar a uno de la lista Perero Perero Clayston hola don Clayston Perero ¿está escuchándome? hola hola le escucho ya ahí sí a ver estaba hablando yo sobre la ficha clínica ¿hasta ahora se entiende todo? sí claro que sí ya entonces vamos a ver ¿qué se coloca? doctor disculpe que le interrumpa sí dígame no me di la lista que presentó ahorita que proyectó no estoy en esa lista ¿esta es mi clase o estoy confundida de clase? ¿de qué clase te ve? de imágenes de radiología ayo no es aquí no 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 es aquí este es el link que mandaron entonces por eso estoy así chuso este es odontología bueno mil disculpas ya no se preocupe a ver don Clayton entonces estamos entonces estamos yo expliqué ahorita sobre enfermedad problema actual ¿qué vamos a preguntar aquí? la enfermedad problema actual lo que tiene cómo se siente si tiene algún tipo de sensibilidad molestia ¿qué más? relacionado al al diente si tiene laceración si tiene sensibilidad dolor al tocar ya tal cual como dice aquí arriba ¿verdad? aquí arriba dice cronología localización características intensidad causas y síntomas asociados todo eso que está ahí ¿ya? ahora y si no siente nada ¿qué se escribe acá? asintomático perfecto ¿y si siente? sintomático perfecto bien 025 gracias ya vamos entonces sigamos continuemos con esta de aquí ¿ya? y aquí vamos a ir anotando esto vamos a verlo de forma rápida porque lo vamos a tratar también ya mismo ¿ya? entonces una vez que anotamos ya lo que tiene el paciente hacemos la anamnesis aquí vamos a hacer la anamnesis ¿no? ya mismo explico qué es la anamnesis vamos a ir a unos antecedentes personales y familiares ¿por qué familiares? nosotros podemos podemos en el caso de que veamos que el paciente es como que se lo nota que viene enfermito enfermizo o que algo está mal ahí le preguntamos más datos familiares si no pues nos podemos no podemos limitar a lo de él ¿no? porque a veces pacientes jóvenes como que no vamos a preguntarle una hipertensión a un paciente joven es rarísimo el caso y o o preguntarle una diabetes a un paciente joven que también es rarísimo el caso pero tenemos que ya saberlo diferenciar alergia a antibióticos generalmente es a la penicilina a los aines a las sulfas a las sulfamidas que la penicilina viene todos los derivados de la penicilina que están la moxicilina eh a ver está la moxicilina la ofroxacina está la ciprofroxacina aunque la ciprofroxacina hay veces que no 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 ocasiona nada ¿no? eh pero para esto se le puede dar otro tipo de medicamentos que ya vamos a tratar en el capítulo que sigue vamos a tratar sobre estos estos antibióticos cuáles son los que se pueden utilizar ya alergia de la anestesia generalmente son alérgicos a las sales de la anestesia ¿no? eh se le pregunta si le dice sí o no hemorragias hemorragias quiere decir que cuando ya se han cortado no les parece sangrado entonces se le pregunta si tienen eso porque pongamos que vamos a hacer una extracción y le hacemos y no para de sangrar ¿a qué se puede ver? vamos piensen un poquito a qué se puede ver si es que si es que el el paciente no no cicatriza pongamos un paciente de 50 años puede tener diabetes con diabetes ah es verdad sí puede tener diabetes ¿qué más? ¿qué más puede tener? anemia anemia sí en pocos casos pero sí sí en pocos casos ¿ya qué más? puede ser hipertenso también ¿y por qué hipertenso? por los medicamentos no no le sí hay medicamentos que son anticoagulantes y lo que queremos usar para para que para que cicatrice es que se forme un coagulo y si tomamos un anticoagulante estamos haciendo estamos contradiciendo tuberculosis porque bueno son enfermedades pulmonares aquí están todas las enfermedades que bueno algunas enfermedades que nos pueden contagiar asma generalmente los pacientes cuando están activos el asma no se les da aines porque esto puede provocarles más espasmo del asma se le pregunta si tiene diabetes se le pregunta si tiene hipertensión y si es que le dicen que sí tiene hipertensión se coloca acá 8 puntos 8 y 2 puntos y se le pone controlada o no controlada diabetes lo mismo 7 puntos controlada o no controlada y para saber si el paciente está está realmente controlado se le pregunta qué tipo qué tipo de medicamento toma y cada qué hora toma entonces ahí el paciente puede que se trabe y nos esté diciendo la verdad o nos esté diciendo mentiras enfermedades cardíacas porque puede ser cualquier tipo de enfermedad arritmia endocarditis o cualquier otra cosa y en 10 poner otros porque aquí podemos agregar osteoporosis osteomelitis osteopenia epilepsia podemos poner antecedentes de COVID enfermedades renales otra que que eso nos haya escapado en esta lista pero estas son las más comunes ahora por qué no dije VIH generalmente un paciente que tiene que sufre VIH o no lo sabe o si lo sabe le da vergüenza qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es preguntarle cuando es VIH se le pregunta al paciente de forma indirecta como le decimos se ha hecho alguna prueba de VIH no le vamos a preguntar tiene VIH no se le pregunta usted se ha hecho alguna prueba de VIH le dicen sí y sí me he hecho y salió le va a decir positivo o negativo tiene que darle la confianza al paciente es un tema delicado generalmente el paciente que tiene VIH ya piensa que está muerto está muerto tiene visa entonces se le pregunta esto y si le dicen positivo pues le dicen bueno entonces tiene VIH ya sufre de sida porque son dos cosas distintas el VIH es el virus que ingresa y el sida ya son los síndromes o sea todo lo que padece por tener VIH entonces le puede decir no estoy controlado ah ya está usando antirretrovirales no chévere ya entonces le ponen 4.0 VIH positivo controlado el nombre del retroviral cada cuánto y desde cuándo lo tiene o cuándo fue identificado así ya presión arterial frecuencia cardíaca temperatura frecuencia respiratoria esto ustedes lo tienen que lo tienen que investigar en un trabajo que les voy a enviar ya sobre estos signos vitales son los clásicos que tienen que tomar más que todo el de temperaturas que es el que más el que más toman ahora la temperatura que a nivel odontológico generalmente un paciente que se siente mal por el COVID no va a ir pero los asintomáticos obvio ellos ni saben ya vamos con el examen del sistema estomatognático ya el sistema estomatognático ¿por qué se llama estomatognático? a ver alguien que me responda por 0.25 ¿por qué se llama estomatognático? tal vez por lo que tiene que ver algo con el estómago no entonces sería gastroentomático no estomatognático porque ese es el gastroenterólogo el que trata eso ¿ya? ¿alguien que me responda? nadie sucede que en odontología en otros países se lo conoce como estomatólogos ¿por qué? porque todo el sistema estomatognático se le llama al sistema que viene en la boca va en la boca completamente hacia adentro no es porque habla directamente del estómago sino que es sino que es de lo que es lo que conlleva ir el estómago no hay enfermedades del estómago que ese es otro temita ellos se lo se lo redactan así pero eso es en otro país aquí bueno pues estamos como odontólogos ¿qué odontólogo? yo expliqué en la primera clase qué significaba a ver alguien que me responda qué significa por 0.10 odontólogo por andar en la boca ¿no? ¿odontólogo? porque el odontólogo anda en la boca profesor no pues entonces sería cirujano oral sería entonces el odontólogo porque es el es el que estudia el diente el que estudia el diente todo el sistema el sistema dentario odonto viene de diente odonte o dente ¿no? y logos estudio de muy bien don Gleyston 0.35 ya tiene está perfecto está muy bien está perfecto así quiero que estén atentos a todas las clases porque voy a seguir haciendo preguntas bien entonces tenemos que ahora tenemos el sistema estomatognático ¿no? que involucra labios mejillas maxilar superior maxilar inferior lengua paladar piso de lengua o sea piso de la boca carrillos glándulas salivales orofaringe ATM y ganglios no ATM no es la agencia nacional la agencia de tránsito municipal no es articulación temporomandibular anótenlo pregunta de examen articulación temporomandibular bien el sistema examen del sistema estomatognático ¿qué vamos a ver en labios? a ver ¿quién me puede decir qué vamos a ver en labios? un punto importante cada vez que ustedes pregunten y no tienen nada que anotar simplemente donde dice ejemplo alérgico antibiótico van a poner un menos una rayita en ese cuadrito amarillo una rayita un guión nada más quiere decir que si la preguntaron ¿ya? y si es que si es positivo algo y van a anotarlo simplemente ponen un visto o una X y abajo en el espacio que está aquí abajito colocarían el número de la pregunta que hicieron y lo que ustedes tienen que redactar ¿ya? vamos al examen del sistema estomatognático a ver perdón ya a ver ¿qué encontramos en labios? ¿nadie? ¿por 010? podría ser porque tiene herpes labial perfecto estructuras de los labios ¿quién habló? Renata Cordovilla Diana Cordovilla 010 bien entonces a Renata ya a ver 010 listo herpes labial ¿qué más podemos identificar en labios? cambios de la estructura color forma ¿qué podemos encontrar en un labio? en un paciente que tenga hendidura esfenoidal lo famoso lo famoso que saben que saben hacer los niños con ese mal ¿cómo se llama? labio leporino labio leporino perfecto también podemos anotarlo en las mejillas hablamos mejillas en las mejillas cuando es la parte de afuera mejillas ¿no? la parte de afuera donde crece la barba ¿ya? ahí mejillas ¿qué podemos notar ahí? vamos 010 ¿qué es? como huequitos que le salen en las mejillas ¿qué dice? relacionado con los dientes ¿qué más? ¿qué más puede haber en mejillas? relacionado con los dientes ¿no? ya en las mejillas podemos notar tumefacciones o inflamaciones o hinchazones o hematomas cuando ya está hinchado pero con con moretón ¿no? eso podemos encontrar entonces eso lo notamos maxilar superior ¿qué podemos anotar? maxilar miren los maxilares generalmente pueden ser superior o inferior ¿no? pero hay en ciertos países que hablan de maxilar que ya sabemos que es el de arriba y el de abajo le tratamos como mandíbula pero aquí en las fichas clínicas en lo que va a mandar el MSP lo tratan como maxilar superior y maxilar inferior que está bien está bien dicho ¿no? ya entonces ¿qué podemos encontrar en maxilar superior? vamos 010 imagínense cualquier problema es más los invito a que se pongan un poquito de alcohol en sus manitos y se toquen las estructuras de su paladar que se toquen las estructuras del paladar y perciban palpen sientan las estructuras sientan las rugosidades del paladar que se encuentran en esa zona hay personas que pueden padecer de una estructura ósea como una bolita en el centro del paladar ¿alguien sabe cómo se llama eso? toro palatino toro palatino exacto toro palatino ¿dónde más se puede presentar ese toro palatino? en estos puntos que están aquí ¿dónde se puede presentar? ¿en la lengua? no porque es de ocio paladar bueno ahí se puede presentar ¿no? en maxilar inferior en maxilar inferior perfecto ¿en dónde? en el piso alrededor del piso ¿no? todo lo que es estructura es el piso ¿no? ya en la parte interna del maxilar inferior ya perfecto lengua ¿qué podemos encontrar en la lengua? vamos 010 por esto ha sido ahí 010 facilito ¿qué podemos encontrar la lengua? importante ver la lengua bien en la lengua lo que podemos encontrar es lengua geográfica lengua agrietada o sea son la lengua agrietada es unos unos rasgos fuertes ahí ¿no? o sea vamos a ver que está agrietada aparece en un mapa por eso se llama geográfica ¿no? en donde se van a estancar alimentos y van a producirse bacterias porque ahí se van a crear alimentos ¿no? también podemos encontrar lengua saburral ¿ya? que es saburral cuando está muy blanca esa lengua se ve que hay una falta de limpieza enorme a los dorsos de la lengua o sea a los lados de la lengua vamos a encontrar si es que encontramos ¿no? que están unas como capas blancas eso es característico de pacientes que tienen VIH porque están inmunodeprimidos ¿ya? eso se llama una es una capa de hongo ¿no? entonces esto lo vamos a vamos a ir viendo ahí desde ahí si el paciente nos ha dicho que no tiene VIH y le encontramos esto aquí ya desde ahí vamos viendo que que tiene un problemita ¿no? también podemos encontrar en el dorso en el dorso de la lengua y ahora profesor yaguitas y aftas ese es el nombre de las de estas yagas 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 las aftas bucales también podemos encontrar eso lo encontramos cuando hay un traumatismo y el paciente está inmunodeprimido que generalmente le pasa a todo es una variante del herpes las aftas ¿no? entonces podemos encontrar también verrugas verrugas ¿característico de qué? ¿característico de qué es las verrugas? vamos 0,25 si me dicen esta respuesta ¿qué cosa? papiloma perfecto papiloma humano BPH activo en boca generalmente una enfermedad venería en boca es porque bueno existe el sexo oral entonces ahí se pasan y el otro paciente está inmunodeprimido ¿cuál es la terapia para esto? no hay todavía una terapia certera un mantenimiento generalmente que se utiliza es retrovirales y utilizar el perdón hacer extirpación de estas verrugas porque a veces crecen tanto que interfieren en cualquier obra ¿no? de lo que es bucalmente hablando el piso de la lengua también podemos encontrar lo mismo lo mismo que mencionaron a ver Stanley y tú te ganaste ese 0.25 en carrillos o sea en la parte interna de la mejilla toquemos la mejilla vea por adentro por adentro esos son carrillos ahí encontramos también encontramos verrugosidades ¿no? estas podrían ser las verrugas del BPH glándulas salivales ¿cuáles serían las glándulas salivales? las glándulas salivales menores las accesorias las mayores que puede ser la glándula parótida las glándulas salivales que están debajo de la lengua no sé si han visto algunos que levantan la lengua y sale proyectada la saliva esas son las glándulas que están ahí esos son glándulas menores ya viene el sistema oreofaringio o sea ya es la parte de atrás ¿no? cuando hablamos de faringe ¿a qué le suena faringe? a fauces ¿ya? es que lo primero que abrimos la boca en la parte del velo del paladar donde está la úgula todo eso es la faringe allá atrás se puede ver también las amígdalas ese es todo el oro faringe ¿no? oro es todo el faringe ¿no? pero cuando hablamos del laringe es la parte baja del de de la garganta ¿no? es la parte baja donde es lengua tráquea por eso es el laringe ¿ya? entonces tenemos la ATM en cambio aquí vamos a ver soniditos de la articulación temporomandibular ¿qué vemos aquí? pedimos al paciente que apertúe y cierre la boca y tenemos que escuchar un chasquido cuando abren y cierran la boca y tienen que identificar si ese chasquido aparte les produce un movimiento de la mandíbula un movimiento como lateral como ondulado entonces ahí tenemos una mala postura o un problema de ATM ¿qué es lo que hacemos? anotamos abajo 11.1 ponemos esto así con cualquiera de las otras enfermedades y los ganglios linfáticos que generalmente se inflaman con dolores dentales con gripes y todo esto hay un pocotón de ganglios que hay ganglios pares hay ganglios medios un pocotón ¿ya? entonces todo eso tenemos que ir anotando para para llegar a un diagnóstico bueno del paciente que generalmente el odontólogo a veces se limita a hacer tanta cosa esto pregunta rapidito ta 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 y ya está ¿no? porque si no imagínense la cantidad de tiempo que se pierde listo esto es de odontograma hablamos ya mismo porque esa es otra sección vamos con la siguiente ¿entendieron hasta ahí? ¿todo claro? sí doctor sí ¿estamos bien? ¿más? sí muy bien eso vamos a hablar un tema importantísimo aquí consentimiento informado ¿a qué le suena a ustedes consentimiento informado? vamos a a hacer un acercamiento aquí consentimiento informado ¿a qué le suena? darle a conocer al paciente lo que le va a hacer es una información de mutuo acuerdo exacto o sea es una información de mutuo acuerdo ya este de aquí esto es lo que nos salva a cualquier médico de cualquier creo que hasta de otras profesiones ¿no? esto nos salva nosotros médicamente hablando muchísimo esto es lo que hacen firmar a los pacientes que cuando mueren en las clínicas no los pueden demandar porque firman el consentimiento informado aquí está lo que pone o sea lo que aquí está el link de una página donde está un artículo indexado en donde saqué este tema que dice es la autorización que hace una persona cumplir las facultades físicas y mentales para que las o los profesionales de la salud puedan realizar un procedimiento diagnóstico terapéutico luego de haber comprendido la información proporcionada sobre las mismas es decir te voy a sacar un tercer molar puede que te mueras ¿estás seguro de detenerte? sí fírmame aquí eso es todo aunque les parezca un poquito duro pero así es nosotros también tenemos que defendernos lastimosamente y a buena hora podría decir las dos cosas aquí en Ecuador todavía no hay peritos en odontología nosotros podemos salvarnos de un pocotón de denuncias de la mala fama no pero de un pocotón de denuncias ¿por qué? porque a las personas si se les da un diente nosotros le podemos arreglar recomponer nos toca invertir pero resolvemos el problema bien entonces este consentimiento informado es lo que nos va a salvar casi de todo aquí hay un ejemplo donde se pone día fecha está en portugués esto ¿no? les meto la información no este no es que está en portugués ya se pone pasaporte o número de cédula así porque ahorita atendemos a extranjeros ¿no? TNI con domicilio en ahí se pone mi propio nombre se pone el nombre del paciente bueno pues este aquí si en caso que fuera un menor de edad manifiesto que he recibido del odontólogo o odontóloga ahí pone el nombre toda información necesaria de forma confidencial clara comprensible y satisfactoria la naturaleza y propósito de los objetivos procedimientos de temporalidad y horarios que se giran a lo largo del proceso que se deriva de la demanda y así se va haciendo un acuerdo y comprometo que el odontólogo suscribe este documento que será solo él quien se encargará de prestarlo conforme de indicar información así me queda informado que el presente consentimiento podrá ser revocado libremente ¿no? o sea igual sea lo que sea esto es yo le avisé él aceptó ahí esto esto no es que lleve un formato simple ¿no? esto no no perdón esto no es que lleve un formato ya dicho ¿no? esto tienen que cada consultorio ver cómo lo hace ¿no? en mi caso yo tengo un escrito que me hizo mi papá porque él es abogado que es facilito ¿no? es simplemente decirle que es lo que se le va a hacer al presidente librando de cualquier de cualquier riesgo bueno a todos los consejos no se le hace ese consentimiento informado solo cuando ya sabemos que va a ser algo de grandes proporciones ¿no? por ejemplo una ortodoncia una endodoncia y hablamos no de la vida del paciente en ese caso ya leemos solamente de la vida del diente ¿no? porque eso no es diversos más acompañamos de exámenes perdón de sí exámenes complementarios que son radiología en caso de extracciones exámenes de sangre homograma completo ¿no? vamos a la anamnesis que es proceso de exploración clínica se disputa mediante el interrogatorio o sea el paciente se sienta y la ficha clínica lo que le hace a ustedes es que lo conozcan al paciente completamente ¿por qué es importante preguntarle al paciente a qué se dedica o en qué trabajo o cuál es su profesión? ¿por qué? 0.10 vamos ¿por qué? 0.10 tal vez porque a veces por ponerle un ejemplo a veces trabajan en las gasolineras y ya en constante cuando ya trabajan en eso en años ya sabe haber una enfermedad que les da por la por el olor de la gasolina y se le caen los dientes y tal vez le preguntamos para saber o sea por qué razón se le caen los dientes o algo así perfecto te informas ¿dónde está? ¿cuál es tu apellido? Stalin Guzmán Stalin Guzmán muy bien ¿estás bien hoy día? ¿vieron que sí sirven las lecciones cuando uno se cae? ¿sí sirven? ¿no se pone de pila después de chuta ya me caí ya no quiero quedarme bueno entonces estamos sí específicamente eso ¿por qué se le pregunta a una persona por en qué trabaja? pongamos esto no solamente es odontología es para cualquier área si estoy sentado trabajando en el escritorio y comienzo a verme la espalda porque mi trabajo así lo requiere ¿por qué tengo que estar sentado? entonces esto va a provocar un dolor de espalda yéndonos odontológicamente ese dolor de espalda está acompañado de un dolor de tercer molar ¿qué me va a doler después? la cabeza y el cuello ¿y qué me va a doler después? el oído cuando dole el oído ¿qué causa? mareo entonces ¿qué voy? ay ahora sí voy mal mi trabajo es lo que hace de eso sufrimos los odontólogos y los asistentes así que atentos con eso bien vamos con una actividad vamos a realizar una anamnesis a uno de sus compañeros ya van a hacerla esta de aquí va a ser una tarea va a ser una tarea la de realizar anamnesis van a escoger a cualquiera de sus compañeros y le van a hacer una ficha clínica le van a llenar la ficha clínica completa excepción del odontograma que lo voy a explicar si me quedan unos minutos le explico rapidito el odontograma y mando la otra actividad así sí quedan minutos pero también van a redactar ahorita en este momento en este momento un consentimiento informado con todo lo que les expliqué vamos tienen cinco minutitos ideas principales el tema que ustedes quieran aquí dice diez minutos pero si queremos avanzar a la siguiente clase en cinco minutitos ya empezando desde ya cojan un papel su teléfono lo que quieran vamos a redactar un consentimiento informado vamos 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 muchachos un consentimiento informado a las nueve y diez específicamente para pasar a la partecita un poquito más pesada de lo que es la historia clínica y así terminamos este este módulo y pasamos a los siguientes profesor puede ser con nosotros con los que ustedes quieran ya lo que me importa es ver cómo lo hayan redactado con los que ustedes quieran ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 A ver, a mí, a ver, yo, yo, Fabiola Perero, de cédula 0702864190, doy mi consentimiento ante el doctor José Rueda, proceda a la cirugía de la pieza 38 y doy mi autorización. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, está bien, ya le voy a, ya voy a sumarle, a ver, en la actividad sobre diez, te voy a poner nueve. A ver, dónde está, Javier Perero, Javier Perero. Vamos, alguien más ¿Terminó? Bueno, igual voy a ir tomando lista, ¿ya? A ver, Fabiola Perero, ¿está presente? ¿Listo? Sí, presente Ya, Cordovilla, Renata Cordovilla Sí, presente Ya, Enríquez, Luis Enríquez, Tobar Ya, a ver, Renata, léeme tu... Léeme tu consentimiento Ya, yo, Renata Cordovilla con cédula de identidad número 185044113 de 19 años de edad, autorizo al odontólogo Carlos Freire lo siguiente, la ejecución de pruebas de diagnóstico para realizar el tratamiento odontológico y entiendo la importancia de acudir a las consultas sucesivas programadas y lo que la falta de estas acarreen en mi tratamiento Ya Ahí le hubieras aumentado eso Ajá Sí, por eso tienes nueve Ya, vamos Luis Alfredo Tobal, Luis Enríquez Gente, Doc Cuéntame tu consentimiento A ver Doc, dame unos minutos ya por favor, porque el internet está colgándose ¿El quién? Se me está colgando el internet, dame unos minutos ya Ya No sé para qué necesitas internet para hacer un un consentimiento informado, pero bueno, vamos Janet Guitarra No, ella tiene falta, ¿no? Yo creo que sí tiene falta Ya Stalin Guzmán Presente, profe, ya me leo A ver Yo, Stalin Guzmán con cédula de ciudadanía 09-85-55-29-16 Con 20 años de edad doy mi consentimiento al doctor David Parra para la extracción de la muela número 38 Ya, ¿qué más? Solo pues eso Ya Tienes siete Bien, vamos con Fátima Mesa No está, tiene falta Madison Ochoa Madison Hola, buenas noches Buenas noches, a ver, léame tu consentimiento A ver Yo, Madison Daniela Ochoa Camposano con cédula de identidad 1208-22-6637 He recibido atención odontológica por parte del doctor Christopher López A la cita actual autorizo al doctor proceder con extracciones de terceros molares Asumo toda la responsabilidad que acarree posterior al tratamiento a realizar Atentamente Madison Ochoa ¿Está bien? Sí, pero te faltó Bueno Ya, tienes nueve Ya Ahí son ocho Bien Fabiola Perero Ya está Eva María Perero A ver Paciente Eva Perero Intriago Edad 17 años Padre Tutor Madeleine Intriago Yo Madeleine Intriago Con cédula de ciudadanía 09-22-15-6211 Identificada tal como aparece abajo del tutor legal de Eva Perero por voluntad propia y debidamente informada consiento que mi representada reciba tratamiento odontológica por parte del doctor Gleiston Perero para que proceda a la extracción de la del molar Atentamente Madeleine Intriago Y los riesgos que con este impliquen Por eso tienes nueve Ya Gleiston Perero Yo Gleiston Perero Buenas noches Yo Gleiston Perero con cédula de ciudadanía número 0-91-41-95-31-8 autorizo para que el doctor José Gallardo me me haga una endodoncia en la pieza número 21 teniendo en cuenta que los riesgos que acontezcan en mi tratamiento pueden asumir asumir quedan asumidos bajo mi responsabilidad Atentamente Gleiston Perero Perfecto 10 Vamos Amalia No está Amalia Bien Los otros tienen cero Ya está Luis No Perdón A ver Vamos ¿Dónde está Madeleine Revelo? Ah Madeleine Revelo ¿Dónde está Madeleine Revelo? Madeleine Revelo Ah ya Si me pasé Ya A ver Madeleine Revelo No Pues ya Madeleine Revelo Ya dijo No Ya A ver Vamos Ya Yo Madeleine Revelo Con el número de cédula 17 27 45 69 13 Por voluntad propia y debidamente informada doy conocimiento al doctor Joel Rosero de realizar el tratamiento de endodoncia y de no poder salvarlo o extraer la pieza Asumo toda la responsabilidad de las consecuencias de no acudir el día los días agendados para que no me realicen el tratamiento atentamente Madeleine Revelo Muy bien Perfecto 10 Amalia Todala Guerrero no contestó tiene 0 Yo doctor Ya Amalia No Diana ¿Qué es paz? Puedo decir Diana ¿Qué es paz? Dele Dele Diana ¿Qué es paz? Sí Yo Diana ¿Qué es paz? Con ser lédula de identidad 17 18 64 65 83 Doy autorización al doctor Bayron Álvarez el proceso a la extracción del primer molar así reconozco y estoy de acuerdo con el procedimiento Gracias 9 Falto decir que estoy lo de las consecuencias que acargan esto Ya Entonces sigamos con Alexandra Ramos Yo Alexandra Ramos con número de cédula 100 36 86 15 9 Doy mi consentimiento al doctor Manuel Peralta para que me realice una ortodoncia de la pieza 21 dental me hago responsable a cualquier inconveniente y la responsabilidad baja bajo mi persona atentamente Alexandra Ramos O sea la responsabilidad bajo mi persona si es que llego a faltar al cronograma que me indica el médico Ajá Así era 9 Alejandro Camejo no vino Alejandro Camejo no presente entonces Ramos y Yanela Génesis Vélez Génesis Vélez Yanela Génesis Yanela Vélez García ¿No está? Y esta está retirada Bien Entonces Enríquez te quedaste sin nota entonces Allá ahorita Bien vamos A ver yo Luis Enríquez representante legal doy mi consentimiento para que el doctor Paul Proaño inicie la evaluación psicológica y eventual del tratamiento con la pieza 48 dejando constancia a sí mismo que ha sido debidamente informado de las condiciones de la práctica Perfecto 8 por demorarte Bueno entonces estamos claros ¿No? como es un consentimiento aunque algunos a ver la ortodoncia no se puede realizar a un solo diente hay que hacerlo general ¿No? Si es que vamos a realizar un movimiento en el diente pero ortodoncia ya es un conjunto ¿No? Creo que fue Diana Kespas que dijo voy a hacer ortodoncia en un diente total sería una endodoncia u otras cosas pero comprendible Sí Bueno dígame 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 Hola ¿Se fue? Bueno en todo caso Hola Hola ¿Sí me escuchan? Sí doctor En todo caso vamos a pasar a la explicación del odontograma pero antes de esto les voy a les voy a decir que ya está creada la tarea para el día martes 29 ya la cual trata sobre historia clínica consentimiento informado y anamnesis ya pueden verla esta es una tarea para este día y voy agregando yo las tareas también la descripción crea historia clínica consentimiento informado a sus compañeros con intervención en línea y grabarla para la tarea tienen que entre ustedes buscar cualquier compañero grabar esa información de cómo van a hacer esto pueden ser lo pueden hacer presencial o pueden hacerlo en línea el interrogatorio que le van a hacer a sus compañeros grabarlo y enviarlo al sistema tienen que crear 10 ejemplos de odontograma de cualquier paciente en esos 10 ejemplos crear 10 patologías y dar el código de tratamiento para esos para esos para estos patologías que están aquí códigos de tratamiento está en el formulario 033 vamos a enviar una exposición sobre eso de códigos de tratamiento lo pueden encontrar en el pdf y les voy a explicar cómo funciona a ver alguien dijo ahí pieza 38 porque es 38 porque son los los molars las molitas las últimas que salen sí pero específicamente porque es 38 porque los dientes ya de las personas cuando ya no son los dientes de leche ya se empiezan a contar desde la pieza número 11 entonces desde ahí hasta que llegamos a la pieza número 38 que claro que generalmente es un molar lo voy a explicar de mejor manera tiene la idea pero lo voy a explicar de mejor manera ya vamos a crear una pizarra pueden verla aquí si ven ya bien nosotros vamos a hacer como que al fondo está el paciente ¿no? nos vamos a dividir bueno está chuequísima esa cruz pero bueno ya estoy en un mouse que se resbala vamos a dividir línea media esto aquí es una línea media que va desde sería acá arriba acá arriba sería la frente del paciente acá el mentón el medio del mentón y aquí en medio una cruz donde vamos a dividir el maxilar superior maxilar inferior entonces se crearon cuadrantes ¿no? cuatro para ser específicos bien esto se llama el sistema dígito 2 ¿ya? vamos a trazar la línea vertical que va a dividir la línea media y la línea horizontal que va a dividir arriba y abajo presten atención que si no saben esto no van a poder entenderlo entonces ¿qué es lo que hacemos? todos los dientes tienen su antagonista ¿no? su igual del otro lado todo lo que nosotros vamos a ver hacia la izquierda va a ser derecha del paciente y todo lo que nosotros vamos a ver derecha de nosotros va a ser izquierda del paciente ¿por qué? porque lo estamos viendo de frente ¿ya? lo vemos de frente del paciente esto si va a ser arriba y esto si va a ser abajo entonces el sistema dígito 2 ¿qué dice? trazar esta línea y lo que vamos a darle nombre es a los dientes desde el número 1 en cada cuadrante para este cuadrante de aquí de dientes permanentes se va a tomar que este cuadrante de aquí el superior derecho es el número 1 el superior izquierdo es el número 2 el inferior izquierdo es el número 3 y el derecho inferior es el número 4 va en orden de las manecillas del reloj de esta manera así ya así va ahora cuando hablamos de dentición caduca o sea de los dientes de leche de los niños hablamos que este sería el cuadrante número 5 este el cuadrante 6 este el 7 y este el 8 para dientes el cual va a corresponder este número al primerito al número primero que vamos a dar en el sistema dígito 2 entonces usted dijo la pieza 38 si estamos hablando de 38 el primer número habla del cuadrante hablamos del número 3 ¿qué cuadrante estamos hablando? 38 es en la izquierda es en la izquierda inferior 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 izquierdo si entonces estamos hablando del cuadrante inferior izquierdo ahora para saber qué dientes sabemos que hay cuántos dientecitos en cada de mi arcada en dientes permanentes hay 8 dientecitos en cada de mi arcada por contando el tercer molar y si hay un cuarto molar pueden ver hasta 9 pero eso ya no está muy tipificado así que lo vamos a dar hasta el 8 y para dientes caducos va a haber hasta el 5 porque hay ausencia de tercer molar y de los dos premolares entonces hay que restarle 3 ya entonces el primer diente que es incisivo central viene aquí con el número 1 el incisivo lateral el número 2 el canino el 3 el primer premolar 4 el segundo premolar 5 el primer molar 6 el segundo molar 7 y el tercer molar 8 entonces si ya sabemos que estos dientes tienen un numerito y el primer número es del cuadrante cuando la compañera dijo pieza 38 ¿a qué dientes se refería? al tercer molar al tercer molar ¿cuál? inferior ¿inferior? izquierdo izquierdo perfecto entonces nos limitamos a decir tanta palabra debería solo diciendo la 38 ya no decimos tercer molar inferior izquierdo ya no sino que decimos la 38 ahora si yo tengo un problema en la pieza 13 ¿qué diente es? es el diente es el canino el canino ¿de qué lado? el canino superior izquierdo derecho superior derecho perfecto entonces así vamos a ver ya entonces hay otras formas de hay otras formas de hay otras formas de decirlo simplemente vamos a hacer esto ¿qué diente es ese? 24 24 perfecto ¿pero qué diente es? es el primer premolar izquierdo ¿qué? ¿para arriba o abajo? superior 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 perfecto así de fácil vamos entonces si yo digo esto no no sé cuando no se ve sí me saqué 10 ¿qué diente es? ya está 47 47 ya ¿pero qué diente sería? sería el segundo molar en el cuadrante inferior derecho perfecto entonces ahora ya sabemos Juan están haciendo ahora los cómo cómo reconocer que diente estamos hablando entonces si yo vengo y les digo en la ficha clínica en la historia clínica que ustedes van a tener ahí les anote un ratito en la historia clínica esta línea fue hecho aquí en la historia clínica ustedes van a ver aquí arriba así la historia clínica la pueden descargar de el pdf que subí a la plataforma así van a ver ocho cuadros para acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hasta acá y acá también y acá abajo en la historia clínica van a ver aquí así círculo así y así se van a repetir cinco más ya o sea perdón cuatro más total cinco y acá arriba ocho que representa al diente con sus caras ahora vamos a explicar otra cosita todo lo que se acerca a la línea media esta línea media de aquí esto de aquí ¿cómo se llama esta línea media? vertical línea media vertical mesial esta línea todo lo que esté en dirección a esa línea se va a llamar mesial todo lo que se aleje a esa línea se va a llamar distal porque dista de esta línea media ¿me comprenden todos hasta ahí? sí por tanto si vemos el diente en los de arriba en la historia clínica en el odontograma lo de arriba en los dientes de arriba va a ser vestibular ¿qué es un vestíbulo? lo que recibe por ejemplo cuando uno habla sonríe recibió a alguien por eso se llama vestíbulo va a ser vestibular y todo lo que está para abajo va a ser en relación al paladar palatino lo mismo pasa con esto vestibular palatino acá abajo viene lo mismo otro cuadrito aquí así creo que podía haber hecho formas no creo que aquí puedo coger formas pero bueno estoy dibujando ya entonces cojo aquí y así mismo la diferencia es que cuando los dientes están abajo ahora abajo va a ser vestibular y arriba aquí va a ser lingual lingual porque está en relación a la lengua y respectivamente mesial porque está en relación o en dirección a la línea media y distal en esta zona si estos estamos viendo esta zona se llama lingual vestibular mesial distal ¿cómo se llamaría lo que está arriba? incisal incisal si hablamos de dientes anteriores incisal esto sería borde incisal este de aquí déjenme poner como que hay una restauración ahí aquí esto sería incisal y si hablamos de a ver aquí está aquí está la y yo haciendo tantas cosas ya y si hablamos de bueno aquí vamos a poner así en realidad viene de color negro ¿no? ¿ves? se borra ¿por qué se borra? ah es que es marcado este que no sé qué hice voy a cerrar ya ahí ya y si hablamos de molares en este caso sería oclusal ¿ya? pongamos que este molar tiene una caries aquí los colores universales que se eligen son rojo y azul para marcar lo cual azul se va a significar restauración o arreglado y rojo se va a significar dañado o para corregir que en este caso serían caries ¿no? caries este daño de pulpa desgaste desgaste a fracciones erosiones los que aplicó el compañero en la exposición ¿ya? y esto se llamaría oclusal en este punto ya no sería incisal sino oclusal lo mismo pasa acá arriba en los dientes en los dientes posteriores lo mismo en los dientes caducos en los posteriores ¿ya? entonces si yo les digo que tengo una caries por mesial de la pieza número 11 ¿cómo marcan? marcarían voy a ponerle este color para que se dé diferencia este es el cuadrante número 1 la pieza número 1 y aquí mesial vamos a marcar de rojo porque aquí está la caries en esta zona hay que hacerlo